Hola, me llamo Alondra y hoy vamos a aprender sobre las plantas nativas. ¿Qué es una planta nativa? Las plantas nativas son plantas que forman parte del equilibrio de la naturaleza que se ha desarrollado durante cientos o miles de años en una región o ecosistema en particular. Las plantas nativas son importantes porque ayudan a proveer comida y hábitat para los animales de nuestra región. También nos brindan oxígeno, sombra y ayudan a envellecer nuestras ciudades al igual que mantenerlas frescas durante los días calurosos de los veranos. También ayudan a filtrar las aguas de nuestras cuencas hidrográficas. Pero es muy importante plantar plantas nativas y crear áreas verdes y naturales. Unos árboles nativos que tenemos en Portland son el cedro rojo occidental y el Douglas Kirk que está allá es el árbol del estado. Aparte de esos árboles también tenemos el roble blanco y el arce de hoja grande. Si no tienen suficiente espacio como para plantar esos árboles tan grandes, también tenemos opciones como estos arbustos. Esta es la valla de nieve y también tenemos esa planta que está acá y esta planta se llama la uva de Oregón y produce la flor del estado. Aparte de eso también tenemos otras opciones como el arce de navir y una grosella roja floreciente y esta planta tiene pétalos rojos muy bonitos. También tenemos una variedad de flores nativas en Oregón. Tenemos la milen rama, la fresa silvestre, el lupín de hoja grande y los corazones sangrantes que pueden embellecer tu yarda. Si les gustan las rosas también tenemos esta opción que se llama Nuka Rose que tiene las hojas rosadas muy bonitas. Las flores nativas son muy importantes porque tienen colores y formas específicas que atraen a los animales y a los colonizadores que ayuda a nutrirlos y a proveerlos con todo lo que necesiten. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que las plantas nativas son muy importantes para el planeta, para nosotros y para los animales. Hay que plantar más plantas nativas.